Nuestra pequeña alma, bueno o malo es el lugar que iluminamos En el que respiran tus sueños, no eres nada No somos nada Nos vamos a quedar a la intempera, el cielo raso Ante la lluvia, el cemento áfrica y el ocaso Esta herida de que te apartaras de los que huelen a mitad Es un reto, una promesa, es una herida Está cayendo la noche, hay una maldición escrita en el viento Y hay un cierto viejo Y las monedas van cambiándose de dueño Nos están convirtiendo en los cumbas, en nuestra propia casa Y no es el destino, es el vacío Nos vamos peleando sin nada que guardar, sin razón, sin identidad Nos están enloqueciendo, nos están comprando, nos están vendiendo Nos vamos a quedar a la intempera, el cielo raso Ante la lluvia, el cemento áfrica y el ocaso Estaría bien que te apartaras de los que huelen a mitad Es un reto, una promesa, es una herida Es un miedo, una frontera, es una herida Es un reto, una promesa, es una herida ¡Vamos al punteo! ¡Vamos! Nos vamos a quedar a la intempera, el cielo raso Ante la lluvia, el cemento áfrica y el ocaso Estaría bien que te apartaras de los que huelen a mitad Es un reto, una promesa, es una herida ¡Venga, venga, venga! Nos vamos a quedar a la intempera, el cielo raso Ante la lluvia, el cemento áfrica y el ocaso Nos vamos a quedar al tempeño, al cielo y al sol Ante la lluvia, el cemento, a brinca y el acaso Estaría bien que te apartaras de los que vuelven a metar Es un reto, es una promesa, es una herida Cuidemos la cita con Aria, Beneguera